de hecho nosotros nos ubicamos en un valle muy grande que se llama valle del fuerte pensar nosotros que el valle aquí donde estamos puede tener 240 mil hectáreas desde los de la sierra hacia el mar a mí casi aquí me parieron yo yo llegué el 56 yo nací el 54 aquí entonces yo casi aquí nací yo te estoy hablando quizá del 60 y tanto 60 y allá andamos en el campo ya mi apoya tenía un tractor el 60 entonces de ahí para acá siempre siempre recuerdo el color del tractor lo que ha sido el tractor en en aquellas pequeñas sembradoras de 2 sur de 2 de 2 botes porque llegó a incluso hacer de uno que se sembraba algodón en aquel tiempo casi fue 20 años de pura siembra de algodón y después cambiamos a trigo soya y ahora somos maiceros soy ingeniero civil pero dedicado en alma completamente a la agricultura entonces le digo yo me inicié de que dejé del 78 que salí de la escuela hasta ahorita he estado porque no más ejercí como cinco años como ingeniero civil y todo lo demás pero siempre relacionado con el campo siempre si me iba a trabajar un lado venía a dar aquí al campo entonces a partir del 1985 yo ya me quedé definitivamente aquí y me dedico al 100% la agricultura mi padre por ser un ejidatario y pues que gracias a dios ha sido muy trabajador y ese ha sido mi ídolo mi ídolo en cuanto a mi ejemplo de vida aunado a eso junto con mis hermanos jose bertoldo cota cota y eduardo cota cota que somos los las cabezas de este negocio pues son los que de algún modo me han inspirado y que agarrados de la mano hemos superado cualquier obstáculo casi todo lo que tenemos todo lo que movemos nosotros todos los si es una casa si es un carro si es un el estudio de nuestros hijos aún el estudio de nosotros es agradecérselo a la agricultura mi familia juega el 100% en mi pasión por la agricultura o sea no hay ninguna objeción hacia lo que hago y ya saben lo que pretendemos el final que pretendemos con hacer las cosas bien hacerlas cada día mejor mi familia la que me promueve la que me anima y la que me soporta y la que me apoya en todo por lo regular me despierto a las de las cuatro de la mañana a las seis ya estoy en el en el corral decimos nosotros donde tenemos toda nuestra maquinaria y ahí llega la gente entre seis y seis y media para darles asignarlas a cada quien sus trabajos de diario y esa es la actividad programar riego saber canaleros saber regadores tractoristas preparar los insumos abastecer a nuestra nuestra gente ese es un día normal para nosotros no amanecemos pensando más que en las plantas en que se desarrollen bien y llegar con éxito a al final con ellas y ahora yo tengo de color de conocerlo más o menos hará unos ocho años yo creo y siempre que voy a las prácticas y ahora les digo yo me dejan con la boca abierta porque es un producto bastante completo para la actividad que nosotros desarrollamos o sea es entonces es un producto que en el momento que lo conoce que lo conocimos empezamos a usarlo en sus diferentes tipos de presentaciones pues no teníamos mucho problema con los cultivos porque no estábamos estábamos hechos al tipo de fertilizantes que existían en el mercado pero eso sí y ahora lo supera ampliamente en cuanto al concepto de lo que es el tipo de granulado granulometría que presenta ya ahora no es un producto que se te pierde es un producto que te permanece ahí la forma de liberación de liberar todos sus nutrientes muy específicos muy a tiempo muy y nutrientes que realmente cada día le hacen falta más a la tierra es más eficiente para la aplicación y de hecho creemos nosotros que a la larga con todos los nutrientes y micronutrientes que le aplicamos a la tierra tenemos que ser más productivos conservamos más la calidad del suelo se nos pierde menos en la fertilización está más al alcance de las de sus raíces y de hecho somos más productivos ahora el hecho de tener un buen producto pues te hace cómo se llama trabajar un poco menos a lo mejor y confiar todo en el producto que estás aplicando que de hecho es bastante bueno si dices para estar más tiempo con la familia si puede estar más tiempo uno porque pierdes menos tiempo en andar haciendo batidas en las cabeceras de las tierras porque todo lo aplicas en un solo grano que es donde es lo importante de ya aplico ya estar en presiembra después de haber regado la tierra y aplicamos ya estar a la hora a la hora de ir sembrando a la aplicando y ahora y atrás vamos sembrando y aplico nitro mag al cierre de cultivo y uno que otro foliar pues el consejo es de que no dejen que cómo se llama que la tecnología este se aleje de ustedes agárrenla siempre hay que experimentar con los productos nuevos que tenemos a la mano y que de hecho son mucho mejores que los existían hace ocho o diez años ya ahora es un fertilizante súper efectivo porque su pérdida es casi cero y y